vamos a ver cómo se ve, choro, amigos ¡eh! ¡eh! mucho, amo ¡oh! mucho, mucho ¡oh! ¿Qué es lo que pasa? Este jinete trae la camisa bien puesta De los haces indomables Pero para que hay espectáculo Se ocupan tres cosas Véngase Fernando Se ocupa un buen todo Un buen jinete Y un excelente público Le regalamos el aplauso Amigos esto ya está empezando Es la primera montaña Muchísimas gracias Que Dios te los bendiga y gracias por hacernos el favor Nos seguimos con el cambio de buce Entre Carnellos, Sabritas Abrimos fuerte, cariños Ok, se viene el cambio de la agrupación Viene la banda de Yuridense Si no me equivoco Y eso que este todo ya había sido jugado Aprovechamos Exactamente como dijo Carlos Guerrero Perdón Que efectivamente jugó el toro A pesar de que ya había jugado La verdad no traía ganas en toro Los amigos del Ranchito Los amigos de Por supuesto de la esquina De la Gavia También de los negros De la luz De la quemada De donde más De donde más De donde más Por supuesto De aquí en San Echidro Panales Saludos amigos Saludos de Javier el Grillo es el que está soplando ¿Qué va a hacer? Sí, Lichera, Burro Todavía está en el VIP Ah, también a mi toque Se metió gratis Córdoba y por favor Se metió gratis Sí Sí, sí Can el bailador Se metió gratis Hombre, pero cómo Pues si no hay banda Listo Ay, dos, ay, dos Ay, dos Ingeniero, gracias Gracias Pero no me le baje No me le baje Porque ahorita no escuchamos Gracias Ingeniero Gracias Un saludo para Adrián, Camila, Yanet, Sena Que radican en Chicago Con la canción del Tarasco Eso, Ingeniero Nos queda De costada Ingeniero Entre Muchas gracias Y que Repito el saludo Porque creo que nos escuchó Saludos para Adrián, Camila, Yanet, Sena Saludos amigos Saludos Que radican en Chicago Con la canción del Tarasco Sí, señor En torno de fiesta Con María ¿Dónde están los que vinieron de acuerdo? Pocos 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 Pero locos ¿Dónde estamos que vinieron de California? Vamos, cabrón Ganó Calipas Hoy estamos de Texas Gracias amigos Bienvenidos a todos los que Se están uniendo en la transmisión Sí, ganó California No puedo ver todos sus saludos amigos Pero Hasta el grillo viene de allá Gracias Gracias por unirse Por compartir Saludos hasta Guerrero ¿Cómo es que hablan de allá? Saludos hasta Costa Rica O Costa Rica O Costa Rica O así decían El like This fucking car No, man ¿Verdad? Todos amigos Ya saben Compartan Y dos de las estrellas Dos de las estrellas Amigos Los de dos de las estrellas Y también vinieron de Chicago Pocos de Chicago Pocos de Chicago Bueno Este sur de quién es? De Alex ¿Qué se te habla? Pero bueno Vamos entonces amigos Alfonso Aceria Este sur de aquí En el segundo Toro de la tarde Amigos Ayayay Las que siguen a Yerimúa Sabrán de qué hablo Centella López Viene con La Jugada Sí, mi Centella Sí, mi Centella Centella de Guanajuato Vamos a verlo amigos En esta jugada Nos la vamos a ver Un segundo de la tarde Amigos Ya saben Los aplausos del público Vamos ahorita Saludamos también A los que vienen De Salvatierra Guanajuato Compa Fer Amigos Con Fernando Rangel Le mandamos el saludo Ahí le va Compare Listo Alex Mucha gente en el ruedo Cositores Capitán Correlos A ver Compare Mucha gente en el ruedo Nada más Los tres lanzadores Por favor Vamos a ver Alex Ruiz Está en la suelta Dice Yo lo voy a soltar Me dije yo El pedo en las armas Soltarlo Se levantan Con las manitas De panadero Dijo el grillo Chinga Hoy tu patrón El grillo Alex Amigos Es la segunda De la tarde Ánimo Che Figuera Saludos a los amigos De la luz Texas Guanajuato Yo te saludo Al camarada Juan Pimbo Amigos Porque regresan Los destructores Del memo Campo Allá por la luz Texas Guanajuato Y arriba San Isidro Gracias por el saludo Amigos Gracias por Unice Por compartir Amigos Escucha Arriba El ranchito Cabrón Apenas va Segundo Amigos Arriba San Isidro Ah Porque no Despertaba La transmisión Este es el amigo De los cariberos El amigo Más Seguramente Estos empezarán A fallar Vamos a De nueva Cuenta Síndrome Sí Sí Listo Muchachos Si tiene un Sabecito Grabado Señor Ingeniero Se lo vamos A agradecer Si no Le vamos A por Intacapela En la música Hacen los aplausos Del público Este que Saludos Yo creo que me había perdido Manda saludos Para May Mejía Jessy Ruiz Que es su cumpleaños Ahí le va Con gusto Lo mandamos El saludo A May Mejía Nosotros vamos Nosotros vamos Vamos a continuar Amigo Abre A ver A ver Que hay Ay hombre No Sabe Que Vamos a ver A Centella De Guanajuato Se les antojó A los de la mesa Vecina Colón se cayó Ahora muchachos Vamos con la jugada Amigos Ven la La tuba y la tambora Aunque sea así Aunque sea así Grabadita Si no El público Con los gritos Va a acompañarnos Solo leemos Los que pagaron Moleto Ah no 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 Pero de la Recuerda del vientre Ahorita lo leemos Con todo gusto Bueno muchachos Atención con la jugada Repito Bueno El muñeco Inglable Es el que ya De Guanajuato A la mano A la antigua Usanza Se va Se va Se va Se fue Se fue Cayó Pero merece Aplauso Viejo Dale el aplauso Si señor Precioso Toro Mira En el rancho La revolución Llamado Muñeco Inglable Y pues aquí Está la jugada Al amigo Javier Sancel De la estancia Le mandamos El saludo Para el noveno Loy Allá anda El amigo Loy Sierra De cañada De caraché Guanajuato Se va Este todo Vamos preparando Y cambiando El staff Porque vendrá La reina Del bajío Banda Yuridense La Yuri Compita Como chingosa Míralo Míralo Dijo Modelo Y Rancho Tan Esorranchilla Felipa Buen Toro Muchachos Y donde Está la raza De San José Que es que No vino Ni uno Vale Javier No vino Ni uno De San José A ver ¿Dónde Está la raza De San José? ¿Dónde Ni uno? ¿Dónde Dijeron Las carpas? Andan Carpiando Andan En el fútbol Andan En el fútbol De veras Hoy La final ¿Quién La menor La cañada? San José Ah Están festejando Están festejando Por eso El otro año También ganarían Vale Pues no Venían ¿Dónde En el cambio De Banda? Y pues obviamente No hay que esperar Mucho el toro En el cajón ¿Verdad? Porque pues Ya no juega Igual Entonces Pues sí Ni modo Se jugó Sin son Y no Es lo mismo Se sintió La verdad Se sintió No tan Tan La adrenalina De una buena monta Bueno ¿Verdad? 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 Ay amigos La gente No se esté Ayer Aprender No Aprende Nada Entonces Pues Estamos aquí Esperando Que hagan El cambio De la agrupación Amigos Muchas gracias Por compartir Por Unirse A la transmisión Bienvenidos Y después Va a repetir Ay Nada más Dos toros Van jugando Dos toros Fuegan seis Tribuos de Rancho de la Revolución Y Monterey Vente Cinco Rancho de Guamucho Y así No me acuerdo Cuánto fue Venga Rancho de la Revolución Pero si era Rancho de Guamucho Con Chistepin Amigos Si lo quieren ver No se Vayan De esa transmisión Tienda Que Pues El día de hoy Nos acompaña El día de hoy Por allá El amigo Tarasco El fiscal Y todos Los amigos Allá De junto La esperanza Le mandamos cordiales A los muchachos 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 Porque ya subiendo La Yuri Por allá Al amigo Chavo A la gente Del Tigre Buenajonte Salud Por acá El esperado Ay carleños Y C para los organizadores Tiene la Yuri Tiene la Yuri Amigos Ahí la pueden encontrar Ahí la pueden encontrar De zonas caripelleros Están muy buenos amigos Los muchachos porque no dejaron ver a los detrás ¡Órale! ahí está la reclamación amigos, esto de la cambio de agrupación no me gusta porque se está demasiado pero van a hacer cambiar de agrupación a ver esos de la cañada de Carachega, por aquí llegó Chela Burra nos pagó ya también bien el pico y todavía quedó Chela ¡Ufagallo! ¿Vamos a ver? así se lleva, así se lleva y ahí viene amigos vaquera La Monu oigan, para que sigan las transmisiones de su servidor cuando hacemos el mandamiento izquierda vaquera La Monu va a estar regalando tejanas, sombreros y varios accesorios ahí vamos a hacer dinámicas a los que están pendientes a ver a nuestra amiga Lupita Uribe que está aquí con nosotros quiero saludarle, una artista paisana nuestra para la presentación de la Yuri ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Bienvenidos a la transmisión a los que se van uniendo! vamos dos toros jugando los dos primeros son de Rancho de Revolución ya que juegan seis toros ellos primero después juegan cinco toros de Rancho de Guamuchi ¡Gracias! ¡Ahora estamos haciendo el cambio de agrupación! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, vamos a España, que cambien la agrupación, que haga su presentación a Banda Joriense para seguir con la jugada. Vivir la vida, tú eres un liderillo. Que me acalche. 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 Amigos, no se vayan a la transmisión, que no se vayan con la presentación a Jury y quedan buenos coros. No vale nada la vida Si no estamos en Guanajuato Si no parece que aquí no estamos en Guanajuato No vale nada la vida 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 No vale 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 la vida Saludos amigos No vale la vida 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 No vale la vida